Pero vacílense esta vaina, o sea, es un león así dorado bien chulo Miren lo grandísima que es, solamente unos segundos para que contemplemos el tamaño que tiene Diferentes vainas, hay restaurantes, todo tipo de cosas por acá Por allá hay un supercorp Miren lo grande que es esta estación de metro, muy bonita ¡Bam! ¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina Como pueden ver, hoy la vaina va a estar bastante interesante Me encuentro acá en la estación de metro de Renfe y de autobuses que se llama Príncipe Pío en Madrid en España Es esta, miren, es grandísima Acá tienen un supermercado, por acá también tienen una parte comercial que vamos a estar investigando dentro de un rato Aquí en la parte de abajo, mi gente, también tienen la línea de metro de la línea 10 Ingresemos aquí a la parte comercial de la estación, está llamada Príncipe Pío para que veamos cómo es de moderna todas las tiendas y las instalaciones que se encuentran aquí Entrando nos vamos a colocar gel en las manitos, un poquito por acá Y un poquito en la otra mano Como mi gente, por acá podemos ver un supermercado Supercore Aquí arriba tienen tremenda pantalla digital que nos recibe apenas entramos a la estación Esta es la parte comercial, o sea, todo esto que pueden ver por acá está full de tiendas Y la parte de transportes es hacia allá Que es de donde venimos Para que más o menos sacan unidad que se encuentra separado Aquí me encontré una tienda Orange por acá Esta es una tienda de juguetes poli que también hay aquí en la estación de Príncipe Pío Es una cuestión de maquillaje de damas Pero mi gente, es muy, muy, muy grande y masivo todo este centro comercial adjunto Encontramos una tienda Décimas que venden esencialmente ropa de deporte y toda esa vaina Es una tienda Lobbit que es como así de cuestiones de arreglos y vainas de esas Es una tienda que se llama Skecher donde venden esencialmente ropa deportiva y todas esas cosas Vamos a lo bueno que se encuentra por la parte de allá que es la tienda Gaming Que también se encuentra acá en la parte comercial o de centro comercial de la estación de Príncipe Pío Como pueden ver aquí tienen una tienda de videojuegos también bastante chula Venden teléfonos móviles aquí en la tienda Game También tienen una tienda que es como de chicas Pueden ver aquí es como una tienda de rebajas que también se encuentra aquí en Príncipe Pío Esa que pueden ver por allá es una tienda de lentes bastante llamativa Tienen un McDonald's también Por cierto hay una promoción aquí bastante particular donde te dan una entrada de cine al comprar ese combo Y tienen la venta de las entradas para el cine que vamos a estar subiendo y viendo el cine dentro de un rato También tenemos o hay aquí en la estación de Príncipe Pío esta tienda que se llama Belros Que vende así chucherías y todo este tipo de vainas para que más o menos sepan lo que hay por acá Hay una tienda Vodafone también muy bonita por cierto Tenemos la franquicia Yao Yao que vende helados muy sabrosos Por aquí tenemos una tienda Samsung también bastante llamativa Gente no podría faltar la tienda Manolitos que es donde venden unos croissants así chiquititos Que son rellenos bastante sabrosos que en otra oportunidad los estaría probando Pero tienen que dejármelo en los comentarios y darle mucho amorcito a este video Mi gente subiremos hacia allá para que podamos ver cómo es el cine que se encuentra aquí en Príncipe Pío Voy a colocarnos el desinfectante otra vez aquí en el segundo nivel porque hay que ser higiénicos a cada rato Aquí arriba hay muchos locales de diferentes vainas por ejemplo aquí tienen un Burger King Y por allá tienen una vaina que vende cervezas que es ese que está ahí En ver este es el local aunque se encuentra cerrado Luego es un león bastante llamativo Pero vacílense esta vaina o sea es un león así dorado bien chulo Tienen un buffet que es ese que pueden ver por allá donde tú compras la comida por peso Restaurante VIPs que es este bastante conocido acá en España Vamos a la cereza del pastel que es ese que se encuentra por allá es el cine El cine que hay aquí en Príncipe Pío es Cines Cinesa Tienen una pizzería que se llama La Tagliatela Bueno mi gente miren como pueden ver así es un cine acá en España ya se encuentra abierto Cines Cinesa acá en Príncipe Pío Aquí en la entrada tienen ya todas las normativas para que puedas ingresar de manera segura al cine Otro cartelito informativo con las otras medidas que necesitas cumplir para ingresar Tienen un aviso que te indica la temperatura y el porcentaje de humedad Ya vista la parte de acá del cine porque para ingresar tengo que desinfectarme Y obviamente haber comprado una entrada o ir dispuesto a ello Y como no voy a eso vamos a continuar explorando esta estación de tren o de metro Que se llama Príncipe Pío y que también tiene un área comercial Cierto aquí también tienen para que los niños compren chuchas y toda esta vaina distinta Estamos bajando las escaleras para ver que hay abajo Vamos a la siguiente parte que es por allá para que podamos ver la parte de las tiendas Toda esta es la parte de las tiendas bastante grande bastante bonito Miren todo lo inmenso que es Pueden ver mi gente aquí también en el piso Allá se ve que dice que hay que mantener la distancia social para luchar juntos contra todo esto que está pasando Como pueden ver miren aquí también en Príncipe Pío te advierten de las normativas Y como no podía faltar un mensaje ecológico Recuerda colocar tu mascarilla en la papelera y no tirarla por la calle Conseguir tiendas de ropa, tiendas de ropa de niños Ah, tienen una joyería Y atrás como pueden ver de mí hay también una joyería Y por allá hay una vaina de lentes que se llama Alain Aflelu Creo que es bastante conocido aquí en España También tienen una de Levis, una tienda bastante conocida Es una tienda que vende perfumes que se llama Douglas Ah, tienen una peluquería Aquí tienen una tienda de ropa Y por acá hay otra peluquería que este ya es el fondo del pasillo como pueden ver Así que es bastante grande la parte comercial de acá de Príncipe Pío Aquí mi gente es como una tienda de cuestiones así de té y de infusiones Salí un momento para que vean aquí que esta es la parte de donde se pillan los autobuses Hacia la parte de allá más o menos Y bueno esto es bastante bonito, bastante amplio La entrada por la parte de los autobuses Según entramos te encuentras aquí con esta vaina para colocarte el hidroalcohólico Vamos a regresar allá a la parte de la Renfe Y luego les explicaré la historia de esta parada Esta estación más bien de metro y de Renfe bastante bonita Mi gente vamos a la parte de la Renfe Que queda más o menos por acá Para que más o menos vean como es la Renfe aquí en Príncipe Pío La Renfe es esa que se ve allá todo bastante bonito y bastante bien organizado Ven ver acá son las maquinitas de acá de la Renfe de Príncipe Pío Donde tú compras tus pasajes Máquinas que te leen la tarjeta donde tú la colocas arriba y puedes pasar hacia allá Bien como pueden ver hay como una especie de monumento decorativo bastante particular Ver aquí en esta placa se llama el Bosque de los Totems Dice Agustín Ibarrola 1996 Son estos son así Totems como columnas de madera más o menos Por acá tienen una pantallota que te indica la llegada de los trenes Estamos en una de las vías Como pueden ver así es uno de estos trenes de la Renfe Se encuentra aquí estacionado Arriba te indica los horarios para las salidas Creo que si has llegado hasta esta parte del video y el video te ha gustado Te des un super like porque eso me ayuda mucho a crecer a que el video también sea compartido Así que pues nada continuemos Vean que la construcción de esta línea se planificó para 1856 Pero no fue hasta 1859 en la que los ingenieros franceses comenzaron las obras Para la construcción de esta línea Es en un sitio bastante bonito, bastante agradable, muy moderno y bastante amplio Gente me vine aquí a la parte del metro para que ustedes más o menos vean como es de grande Es todo esto que pueden ver por acá hasta allá es bastante grandísima Por allá también tienen una pantalla digital que les da publicidad antes de que esperen el tren Acá tienen carteles informativos sobre las paradas a las cuales lleva ese metro Por aquí también tienen unos letreros luminosos que son los que te indican el tiempo que le resta al siguiente tren para llegar Hemos llegado al final de este video, espero este video les haya informado y les haya gustado Si te pido que por favor te dejes un gran like Comentes cualquier opinión que tengas sobre esta estación de trenes de metro llamada Príncipe Pío Yo vi que además de eso tiene un centro comercial como ustedes ya lo vieron y es bastante particular Gracias por ver el video Gracias por ver el video